Vamos a que nos platique cómo están las cosas ahí. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues comentarte la sesión que se vivió el día de ayer, un poco intensa, por así llamarla, en el Congreso. Varios temas a destacar. Me gustaría iniciar con el tema que fue el del día, así lo considero yo, esta tunda que se dieron... Yo digo que es bullying, ¿no? Bullying, pero bueno, con justa razón, un poco. Bueno, el bullying no tiene razón de ser. Yo creo que se podría haber dado un debate de altura. Pero a ver, platícanos, platícanos. Tú fuiste testigo de los hechos. Sí, mira, estaba el diputado Alejandro Landeros que desde hace un mes había prometido una lista de aviadores donde se daría a conocer los nombres, detallado por grupos parlamentarios, por representaciones. Él señalaba que, bueno, hay personas que están cobrando del Congreso del Estado sin acudir a trabajar. Fue hace un mes que lo anunció. Después nos había dicho que lo iba a presentar ante medios nacionales, porque, bueno, como que los locales no íbamos a dar la suficiente cobertura. Y finalmente ayer subió a pleno para hablar y reveló tres nombres. ¿Cómo se enganchó en ese tema? Inició cuando se iba a aprobar el presupuesto para el Congreso del Estado con un incremento del 23%, él sube a hablar en contra, en contra de este incremento presupuestal para el 2017. Y ahí es donde dice que los diputados, bueno, en el legislativo deben de ser austeros y que incluso, bueno, él ya tenía detectado a varios aviadores. Entonces, ahí hace el anuncio y después, cinco días después nosotros le preguntamos que si ya tenía la lista, porque él dijo que le iba a dar a conocer. En ese momento fue cuando mencionó que lo debería conocer, pero en medios nacionales, no en Guanajuato. Finalmente ayer, asesorado por el equipo de asesores que tiene, sube en el... O sea, que no son muy buenos. Que no son muy buenos. Sí, exactamente. Sube a tribuna y en el apartado de asuntos generales inicia hablando y dice que Morena sí cumple y que entonces iba a dar a conocer el resultado de la investigación que había hecho él junto con su grupo de asesores que no tenían esa responsabilidad, pero que, bueno, con un compromiso con la ciudadanía, habían hecho esta investigación para dar con los aviadores del Congreso del Estado. También aseguraba que no tenía por qué ser reconvenido por ningún diputado y por ninguna autoridad porque él gozaba del fuero constitucional que le daba la libertad de poder expresarse y de decir lo que él consideraba necesario. Entonces, bueno, hasta ahí empezó a captar como la atención de algunos diputados que ya eran casi las tres y media de la tarde y algunos se querían ir. Entonces, se empieza a captar la atención y la empiezan a escuchar. Pero lo más interesante fue cuando da a conocer los nombres. Son dos de Movimiento Ciudadano. ¿No se escucha? Ricardo Paz Gómez de Movimiento Ciudadano y Estela, Estela, se me fue ahorita a su nombre también, que trabaja con Movimiento Ciudadano. Y después habla de un joven del Verde, Luis Alfredo Ríos Navarro, que también es aviador. Entonces, en ese momento, Betty Manrique, la coordinadora de la Frección del Verde, le pide al diputado que le acepte una pregunta. Entonces, el diputado dice que no, como siempre. Él no acepta preguntas. Entonces, Betty Manrique pide la palabra. No le acepta la pregunta al diputado. Después, Elvira Paniagua también interviene y tampoco le acepta la pregunta. Pero apenas terminó el diputado de Morena de hacer esta exposición, cuando primero sube Livia Denis García Muñoz de la fracción del PAN a recordarle al diputado que están revisando seis iniciativas precisamente para eliminar el foro constitucional en el que él se escudó para hacer este pronunciamiento o revelar esta lista de los nombres. También le recuerda que, bueno, debería conocer cuál es el concepto del foro constitucional, que si bien los diputados tienen la libertad de expresar lo que consideren, pues lo deben hacer con responsabilidad. Ah, porque para esto también Alejandro Landeros mencionaba como pruebas unas grabaciones y unos audios que él había obtenido. Entonces, cuando le preguntan que si estas grabaciones las obtuvo de la cámara, de las cámaras de seguridad del Congreso, dijo que no, que él tenía su propia cámara de seguridad, que estaba vigilando todo el tiempo quién entraba y quién salía del edificio. Y así que... ¿Él, o sea, Morena, puso cámaras de seguridad? Dijo él, ajá. ¿De dónde salió este diputado, Carmen? No sé, no sé. Por eso que tú decías que bullying, pues, bueno, que él tenía cámaras y que él estaba vigilando quién entraba y quién salía del edificio. Pero no solamente es una entrada, ¿no? La que tiene... Si te vas por el estacionamiento subterráneo, te puedes subir por el elevador y llegar hasta el tercer piso, como regularmente lo hacen quienes trabajan para las tracciones y representaciones parlamentarias. Entonces, bueno, él decía que estuvo y que él personalmente preguntó si conocían, por ejemplo, en el caso de Luis Alfredo Ríos Navarra, que sí lo conocían y que los mismos trabajadores de la fracción del Verde le dijeron que no, que no sabían quién era. Entonces, bueno, después de que Livia le recuerda al diputado que el fuero no le da derecho a hablar sin fundamento, que tiene que tener una responsabilidad las palabras que exprese y más si está en la tribuna del Congreso del Estado. Después siguió Betty Manrique, que, bueno, ella tiene, se fracturó el pie izquierdo, entonces anda con muletas, pidió el apoyo de uno de sus asesores, llegó a esta tribuna y detrás de ella estaba su asesor con las muletas y subió nada más para presentarle al diputado a Luis Alfredo Navarro Ríos, que era el que él mencionaba como uno de los aviadores, que él llegó en el 2013 a trabajar cuando estaba Sergio Contreras Guerrero como coordinador de la fracción. Entonces desde el 2013 él es asesor, sigue actualmente y también le recordó a la diputada Beatriz Manrique que Luis Alfredo pues es el asesor que atiende la Comisión de Atención al Migrante, una de las comisiones de las que forma parte Alejandro Landeros. Entonces, bueno, al menos ahí ya le desmintió a uno de los tres nombres que tenía. Los otros dos que eran de Movimiento Ciudadano, el diputado Eduardo Ramírez Granja se retiró antes, entonces, bueno, ya. ¿Ese ya ni le hizo caso? Sí, no, sí no llegó a esa parte de la sesión. Él se fue unas horas antes. Entonces, bueno, ahí ya estaba desmintiendo. Oye, ¿intervino Héctor Jaime, Carmen? Sí, también me lo intervino. Creo que tenemos su intervención. ¿Quieres que la escuchemos? Me parece perfecto. Sí, para que quede claro cuál era el tono en que se estaba debatiendo. Tenemos ahí la participación de Héctor Jaime Ramírez que también fue ayer en esta misma sesión de la que Carmen nos hace la reseña. Además de darme pena, me da vergüenza. Además de pena, como dijo la diputada Beatriz, me da vergüenza por dos razones. La primera, porque no sé si alguna vez se ha utilizado un diccionario y usted se refirió al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y aquí lo tengo, se lo puedo mostrar con mucho gusto. Le voy a decir que dice de aviador o aviadora. como adjetivo, dicho de una persona que gobierna un aparato de aviación especialmente si está provista de licencia para ello. Acepción número dos, individuo que presta servicio en la aviación militar. Acepción número tres, persona que tiene una sinecura, que no le hablo del término, pues lo puedo también definir. Y la segunda parte dice que había que dispone o que prepara algo. Barrena que usan los calafates que también le podría explicar qué significa. En Argentina, en Bolivia, en Cuba, en México y en Perú, hombre que costea labores de minas también es aviador. Y por último, en Bolivia, en Perú y en México, prestamista de dinero o efectos a labradores, ganaderos o mineros. En la ley, compañero diputado, la palabra es fondo. La palabra no es forma. Si usted se quería referir a personas que cobran aquí sin trabajar... Bueno, quería que todavía pasáramos eso. Vamos a ver esa parte, ¿no? Que es donde se refiere directamente a los aviadores. Se me hacía demasiado largo esta referencia al diccionario de Héctor Jaime. Pero creo que viene lo bueno, ¿no, Carmen? ¿Perdón? Creo que viene lo bueno. ¿Viene lo bueno en qué sentido, Arnoldo? Cuando se refiere a qué quiere decir con aviadores. Vamos a escucharlo, ¿eh? Ah, ok. Es lo que... Personas con nombre y con apellido y ahorita que aquí se lo presentaron y estaba en su comisión y ni siquiera lo conoce, me parece una vergüenza y una pena. Bueno, pero regañaron, ¿no? ¿Y contestó el de Morena a toda esta tranquicia que se llevó? Nada, Arnoldo. Cuando subió primero la diputada Olivia Denise y le hablaba sobre el cuero, bueno, como la escuchaba atento, ¿no?, para saber esta explicación que le daba de las iniciativas que se estaban revisando. pero después cuando empezó Betty Manrique y le presentó, solamente se hacía para atrás en su propia curul, ¿no? Y sus asesores, pues ya ni sus luces. ¿Quiénes son sus asesores? Tiene uno que se llama Alejandro Busto, si mal no recuerdo, otro de nombre Maximiliano, pero no sé bien su opinión. ¿Y cobran en el Congreso? Cobran en el Congreso, así es. Pues debería correrlos porque hacen muy mal su chamba. ¿Pasó algo más trascendente aparte de esta cuestión divertida? Sí, bastante divertida. Bueno, te puedo comentar que de mi tiempo cubriendo en el Congreso, esto ha sido, pero, no se compara ni con las presentaciones de Guillermo Romo como torero, ¿no? Con su esterma de tiburón. Bueno. Pero, bueno, también se habló sobre estos resultados de la Contraloría para la construcción del nuevo edificio. Ya lo comentábamos el día de antier que se da a carpetazo, no hay ninguna responsabilidad, se archiva el asunto y en este sentido la fracción del PRD a nombre, bueno, su coordinador Gerardo Silva Campos subió a tribuna, después de todo este numerito subió a tribuna para pedir que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realice una auditoría integral a la construcción del edificio que está costando alrededor de 774 millones de pesos, eso fue el último corte. Entonces, él subía y decía es que es evidente que hay irregularidades, que hubo irregularidades en la construcción de este edificio y no podemos estar hablando de transparencia y no podemos estar hablando de unas reformas constitucionales para la implementación de un sistema estatal anticorrupción cuando no hay transparencia desde casa. Entonces, él pide que sea la CEC la que realice una auditoría integral y él comentaba, por ejemplo, uno de los ejemplos que comentaba como irregularidad es que existen dos contratos por dos millones de pesos para una empresa que iba a ser la responsable de reforestar el área por el daño ecológico que causó la construcción y que se iban a plantar cuatro mil árboles, árboles que no están y él decía es evidente que no existen estos cuatro mil árboles pero sí existen dos contratos por dos millones de pesos para una empresa, una empresa que tampoco está en el padrón de proveedores. Entonces, eso es solamente un ejemplo de las irregularidades que existen en la construcción de este edificio y pidió que sea la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la que realice una auditoría integral. Esta propuesta fue enviada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que se revise que es ahí donde se tendrá que ya perfilar si es que la CEG realiza o no realiza una auditoría integral pero te comento te anticipo que seguramente no pasará porque platicábamos con Héctor Jaime Ramírez Barra coordinador de la presión del PAN y presidente de la Junta y con la diputada coordinadora del Verde Beatriz Manrique y ambos aseguraron que ya era un caso cerrado. Nadie quiere ya investigar el Palacio ¿verdad? ¿Perdón? ¿Ya no quieren investigar los diputados del Palacio Legislativo? No, ya no quieren investigarlo. Decía Beatriz Manrique que todavía hace unos meses ella se pronunciaba cuando se dan a conocer la serie de observaciones de la auditoría de la Junta de Gobierno de la entrega de la recepción todavía ella decía que la CEG hiciera una auditoría en esta ocasión cuando la entrevistamos ella comenta que no que pasó mucho tiempo pasaron muchas manos algunos contratos ya están prescritos entonces bueno de las observaciones que se derivaron ya prescribieron entonces que ya no tenía caso que se hiciera una nueva auditoría integral ¿no? Y también Héctor Jaime Ramírez Duarva aseguró que no estaba conforme con el resultado de la investigación que hizo la Contraloría Interna pero pues lo que van a hacer es hacer reformas a las leyes para que para que no construyan otro palacio legislativo en el futuro dudo mucho que haya otro como este para que haya un sistema estatal anticorrupción que ya pueda castigar severamente ¿no? Todo el mundo quiere que se castigue a los que vienen en el futuro no a los que están ahora ni en el pasado Exactamente Correcto Carmen Te agradezco mucho el reporte de lo que pasó ayer en el Congreso